Regresa el fútbol al San Miguel y lo hace con un partido fundamental para la zuqueca. Los rojenegros reciben el domingo a partir de las 12 del mediodía al Madrid de Ejos, colista de la categoría, condición de la que desconfían en el vestuario azudense. Tras dos salidas consecutivas, los de Alberto Parra se ansían sumar la victoria para mantener un buen colchón de puntos respecto a la zona baja. Todo el plantel azudense se ha encargado de recordar durante la semana la trascendencia de la cita de este domingo y han hecho hincapié en que nadie puede relajarse. Su técnico iba más allá y, ante los micrófonos de WADA TV, apuntaba que es el partido más importante de lo que queda. Para mí la verdad es que es el partido más importante de los que resta de temporada. Es un equipo que está último clasificado, que ha cambiado de entrenador, que consiguió ganar la semana pasada y aunque va a venir con tres bajas por sanciones, yo creo sinceramente que es uno de esos partidos donde todo el mundo tiende a relajarse por la posición del rival, por un poquito la situación y un poquito lo que vosotros decís del partido que venimos de la semana pasada, de dar muy buena imagen, de yo creo que haber merecido ganar. Pero bueno, para mí sinceramente es el partido más importante que resta de temporada y tenemos que estar concentrados y metidos en él al 200% porque va a suponer un poco la tranquilidad de lo que resta de temporada para afrontar todos los partidos siguientes. Entonces, sinceramente me tiene preocupado y espero que el equipo y el aficionado y todo el mundo esté concienciado de que el domingo es un partido súper, súper importante. ¿Cómo evitamos esa hipotética relajación? Pues nosotros vamos a trabajar con esa idea, ahora mismo se lo vamos a transmitir a los chavales que lo último que puede pasar es que nadie crea que vamos a ganar al último por salir al campo y que es un equipo que va a ser complicado, va a ser complicado porque es un equipo muy agresivo, es un equipo que ha cambiado en siete días un poquito la perspectiva y el estado de ánimo porque, lo que os digo, ha habido dos circunstancias puntuales que son cambiar de entrenador y ganar y eso supone una aliciente importante, entonces ellos mientras no se demuestre lo contrario van a venir con el cuchillo entre los dientes y sabiendo que si son capaces de sacar aquí algo van a revertir su situación, entonces para nosotros es un partido muy difícil y tenemos que estar al 200% porque si no se nos va a complicar. Supongo especialmente difícil el planificar cómo puede jugar el rival cuando apenas lleva dos semanas el nuevo entrador. Sí, bueno, lo hemos visto y además es un entrenador ya conocido en la categoría, yo lo conozco de hace años, ha estado ya hace tiempo, hace unos años que lleva, bueno, no en tercera división pero va entrenando en algún equipo de preferente, pero en tercera división sé más o menos cuál es su estilo, ahí no creo que haya problemas, sobre todo yo creo que el problema puede ser el que nos podamos provocar nosotros mismos por lo que te digo, por falta de concentración, de relajación o de pensar que vamos a ganar el último sin trabajar y sin hacer las cosas bien. Entonces, en ese aspecto estoy tranquilo, pero ya te digo, súper preocupado, súper, porque nadie del equipo pueda pensar que va a ser un partido fácil. ¿Cómo llega la enfermería? Que nunca la hemos tenido vacía. Pues complicada, porque parece ser que a Mika ya le han detectado que tiene tocado el menisco interno y Guille tiene una rotura ya garantizada la semana pasada, entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo, pero de salida esos dos jugadores, pues probablemente con seguridad no vamos a contar con ellos.